¿Qué pasa gente? Estamos de regreso otra vez más en el canal Y hoy estamos con FIFA 16 Y como habrán visto en el título, hoy haremos un pack opening Efectivamente, y esto se debe a que han sacado jugadores de la MLS Que los tenemos aquí abajo, aquí como podrán ver, MLS All-Star Que vendrían siendo, digamos, los mejores jugadores de la MLS Pero entre estos jugadores tendrán por aquí en la pantalla una imagen Donde están todos los jugadores que han salido, todos los Tots Y entre ellos hay uno que me interesa mucho Ya sé que estaría bien que por ejemplo me tocara este Dempsey de 90 O el Drogba de 89, que estaría súper épico ese Drogba Sinceramente yo cuando lo vi jugar era uno de los grandes jugadores que había en su momento Que subía, bajaba, era como un jugador que hacía de todo Hacía de todo, pero bueno El jugador que a mí me interesa se llama Giovanni Dos Santos Sí, efectivamente ¿Por qué? Porque ese yo lo usé en, digamos, en su versión normal de oro Que tiene media 79 Pero este Giovanni que han sacado, pues evidentemente es mejor Y lo quiero sacar No es una hora buena para hacer este Paco Penning Porque para los que quieran saber un poquito de como a qué hora se debería abrir algunos sobres Y esto, debería ser como a una hora exacta Es decir, cinco minutos antes de que dé la hora exacta O cinco minutos después Porque entre ese lapso Te tocan, digamos, mejores cosas en los sobres Entonces puede ser que ahorita no nos toque nada Y me acabe enojando bastante ¿Por qué? Porque voy a gastar todas mis monedas que tengo ahí Que son 496 mil Y seguramente venda algún jugador que tengo por ahí en la lista de transferencias Para obtener otras 100 mil monedas más Esperemos a que al menos nos toque un tot Un tot que ya sería bastante bueno para mí Pero bueno, vamos a empezar Y lo que me fijé es que tengo un sobre de estos gratis Que pues trae porquería básicamente Bueno, porquería que ahorita no me interesa Pero que seguramente en su momento cuando me hacían falta jugadores Y recién he empezado a jugar Sí que me hubiese gustado tener estos sobres Que por cierto los dan creo cada cierto tiempo Pues no me toca nada De hecho es más que ¿Qué hago? Intentando guardarlos Los voy a vender todos Vender todos efectivamente Y vamos a ir Primero voy a revisar en destacado A ver si no es que han sacado algún sobrecillo especial por ahí Un sobre de estadio Que no me interesa Que de hecho de los sobres especiales Los únicos que me interesan son los de técnicos Porque necesito un técnico brasileño De oro Así que solo eso Así que vamos a abrir sobres de jugadores Empezando con este primero Estaré cortando algunas partes Por si no toca nada Un media 78 Que la verdad es que no me interesa mucho Entonces estaré cortando algunas partes Y seguramente ponga pues las más interesantes O donde esté comentando algo interesante O eso lo pongo yo Porque a lo mejor Después no lo hago No, no Sí, sí Evidentemente lo voy a hacer Porque tengo que revisar el video Pero bueno Vamos a vender todo esto Y vamos a ir Por más jugadorcitos Por favor Venga Por favor que nos toque O sea Soy feliz Soy feliz con que me toque un Qué buena Qué buena esta Marcelo 83 No está mal No está mal para empezar Porque Qué quiere decir Que Dos del Madrid Que es impresionante Que de hecho yo no tengo preferencia Por ningún equipo de la Liga Española Básicamente porque pues No veo la Liga Española Será por eso Entonces no No tengo ninguna preferencia Por ningún club El único club Al que sí voy a apoyar siempre Son las Chivas Club Deportivo Guadalajara de México Pues Pues a mí más le interesa Entonces Ese equipo es al que Yo sigo siempre O sea es decir Es así Es más Es más Ya hablando un poquito de esto Les voy a contar En lo que sigo abriendo Algunos sobrecitos La historia De cómo es que me hice aficionado A las Chivas Sí efectivamente Porque hay una historia Detrás de De mi afición A este Este club A este equipo Y es que Yo hace aproximadamente A ver Matemáticas No me fallen Dragsler Perfecto Y yo hace aproximadamente ¿Qué será? Matemáticas No me fallen Vamos a dejarlo En 15 años Hace así 15 años Y ahí es mucho tiempo Yo Por Por mi papá Por mi papá Que le va a Cruz Azul Pues yo también Le iba a ese equipo Pero Pero Ocurrió algo Que es Que En ese momento Estaba en una mala racha Por así decirlo Y entonces Yo pues Mi mentalidad Porque Era un niño No sé No me gustó Seguir ese equipo Y también Por llevarlo un poquito A la contra A mi papá Pero pues Es otra Es otra cosa Por favor Abrete sobre Decidí buscar otro equipo Y pues Revisando los canales En la televisión Encontré un partido Que era el de Que era un Chivas Monterrey Si no mal me equivoco O sea Vean En ese momento Se los digo en serio O sea Tenía como Cinco o seis años Creo No recuerdo En eso sí Pero sí que recuerdo Que era un Chivas Monterrey Que yo empecé a ver Y Me hizo gracia Porque es decir A mí sinceramente El fútbol De pequeño Pues me gustaba más Para Para jugarlo Y no tanto Como para verlo Pero me llamó la atención De un jugador O sea A esa edad De que le llamaban El cabrito El cabrito El cabrito Y O sea Me hizo gracia Y entonces Empecé a seguir Pues O sea Empecé a ver Ese equipo Pero Yo me había confundido Porque ese jugador Estaba en el Monterrey Y no en las Chivas Efectivamente Pero No sé cómo Revis Es que Terminé Digamos Yéndole ese equipo Y pues Lo he ido adoptando así Lo he ido adoptando así Y pues Ya me he hecho un No ¿Qué hice? ¿Qué hice? Imbécil Imbécil Qué imbécil Soy Maldito Lo vendí Estúpido Que era Lukaku No puede ser O sea Eso me pasa Por estarles contando Algo Que no tiene relevancia Mejor me voy a dedicar A abrir solamente Los sobres Y ya está ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos por favor Que me toque algo Súper épico En este sobre Que me toque algo Súper épico En este sobre Nada Como les digo Si me tengo que gastar Las 400 y tantas Mil monedas que tenía Me las voy a gastar Pero necesito Un top Uno de la MLS Al menos Al menos Ojo Este jugador Me tocó En lo que viene siendo En el Tom Internacional Mal of the MASH Mal of the MASH No sé Miren cómo se pronuncie Me tocó No se ha vendido Lamentablemente Ni siquiera lo he probado Que es algo que Por lo que siempre Trato de hacer Probar los jugadores Antes de venderlos Porque me dejaré Y me voy a hacer Pero pues ¡Vamos! ¡Vamos! Neymar El Neymar Pero es un Neymar De media noventa Este vale como Un meloncito Pero la verdad es que Me gustaría quedármelo Simplemente por Por tenerlo No puede ser No puede Perdón si me quedé callado Hace un pequeño momento Pero es que O sea De la impresión Es que sabía yo Que tenía que grabar Un pack opening Y de hecho Lo iba a grabar Más temprano Pero Ya no pude Ya nos tocó Un Ya o sea Con eso ya se vuelve Rentable Lo que viene siendo Este pack Snyder Snyder Como te quiero O sea Este jugador Este 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 es el O sea Quieren un mediocampista Un mediocampista Que sea Épico Que defienda Que ataque Que agarren Yo que sé Un tiro de larga distancia Y la ponga En la escuadra Pues este Este es Este y lo que viene siendo Hernanes Son los dos mejores Que he visto Que le pegan De larga distancia Pero es que Snyder me sorprendió Más porque Tiene ritmo 75 Pero Eh Parece como si tuviera Ritmo 85 Ritmo 90 Porque va bastante bien O sea Corre mucho La verdad Y la verdad Es que lo quiero mucho Lo quiero mucho Vamos a enviarlo Para transferencia No lo voy a vender rápido No me voy a hacer Que pase algo malo Vamos a almacenar Y me sale Jim de Gilmas No sé No sé cómo se pronuncie Vamos a vender todo esto Por cierto Aquí En lo que viene siendo Este FIBA He visto que no hay Ni ¿Cómo se llama? Ni 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 Messi Ni Cristiano Ronaldo O sea Eso se venden Pero Pero así Así Perdón Así no Otro en mis dedos Perdón Este Bueno Relando Otro en los dedos Si no es el sonido De al momento De que Pega en la basecita Donde está el pulgar Bueno Bueno Este La verdad es que no No me interesa mucho Pero sí que vale Algunas monedas Que nos van a permitir Abrir algún Par de sobrecitos más Medio 76 Como ven No importa mucho Porque pues Lo podría vender Esto O lo vendo O lo utilizo Para intercambio Pero en intercambio Lo máximo Que te pueden dar Son tres jugadores De oro especiales Y entre esos tres jugadores Ya sea te puede tocar Un tot O te puede tocar Porquería De momento Me lo voy a almacenar Porque a lo mejor Ahorita hacemos eso Y me puede tocar Un tot ¿Saben? O sea Aunque no sé por qué Presiento que ya se acabó Mi momento de buena suerte Y ahorita va a salir Y ahorita va a empezar a salir Todo lo malo O a lo mejor Empieza a salir Todo lo bueno Quién sabe Y nos vuelve Yo creo que Este jugador Nadie lo quiere Y está muy Muy Hay muchos Ok O sea Me vuelve a tocar Ok De momento Te voy a enviar A la lista de transferencias Simplemente para Que no estés ahí Que no te dé A venta rápida Y vamos a vender Todo esto Por cierto Quieren ver mi club Ahorita se los voy a mostrar Plantilla Y Aquí estaría Por favor Carga 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 Por favor Carga No puede ser Ok Ahí está Este sería mi club He intentado Ojo Esto Porque alguno me dirá No tiene química Ya sé que no tiene química Pero es que No No me funcionan Los equipos Ni con química Ni sin química Ni 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 100% De equipos Completos No me O sea Les voy a contar Aquí pequeña pausa Del pago Les voy a contar Este pequeño problema Yo Cuando juego Partidos online Le tengo más miedo A equipos De plata O equipos De esos De oro Comunes O de oro De estos brillantes Que tengan química ¿Por qué? Porque el maldito Handicap Que Como les digo El Handicap Para mí no existe Aunque Estoy empezando A pensar Que es Que es real Pero El Handicap Para mí no existe Sino lo que es Es un amaño De partidos De FIFA Si Ya sé Ya sé Que esperabas De un juego Que se llame FIFA Cuando la propia FIFA Es un Es una maldita Bola de Corrupción enorme Que Que es impresionante Saben Que no dudaría Que incluso Vendieran Finales O sea Partidos Y todo Para ser campeón A un equipo O sea Ya mejor me dejo De esos problemas Y el chiste Es que Al final decidí Armarme este equipo ¿Por qué? Porque tenía otro Que era 100% De lo que viene siendo La Bundesliga Y aquí como ven Tengo todos Mis jugadores Básicamente son estos Este me sorprendió Bastante Porque lo utilizo Lo utilizo en medio campo Y trabaja bastante bien Y tiene buen ritmo Aquí tenemos a Snyder Que si bien Alguno dirá ¿Por qué no lo utilizas? ¿Por qué no lo utilizas? Porque lo trato de utilizar De recambio Porque me funciona Un poquito mejor De recambio Que entrando de titular No sé por qué razón sea Pero me funciona mejor Aunque sí es cierto Que de titular Es que Snyder tiene como Una labor Un poquito más defensiva Pero si bien Llego a tener el balón Con él Y le pego de larga distancia Sé que es una opción De gol Pero más sin embargo Este Bufal Este Bufal Y este Bardi Son jugadores Que se generan Jugadas Es decir Que agarran la pelota Driblan Y buscan un espacio O son fáciles Para hacer un drible O algo así Y poder tirar A portería En cambio Snyder Tiene un poquito menos De drible Y entonces Es por eso que No lo uso bastante Pero sí lo llego A utilizar de recambio Ok Entonces ya una vez Se ha explicado eso Vamos a darle aquí En aceptar Y vamos a ir A lo que son Transferencias Y voy a vender Aquí un jugador Que tenía Que seguramente No se va a vender Porque es de media Muy baja A ver por favor Y que seguramente Me van a dar Unas 100 mil Moneditas Para decir Vamos Y donde está Media 83 Este Vizca No lo voy a vender ¿Por qué? Porque tiene un buen ritmo Y lo he probado Y va bastante bien Y no sé Si se vende Que bien Pero si no Lo voy a seguir teniendo ahí Y este sí que No me interesa mucho Sinceramente A pesar de que es de la Bundesliga Y que me haría química Perfecta con algún jugador Por ejemplo Con Agua Millán No lo voy a Digo Lo voy a vender Porque simplemente No me interesa Preferiría tener Al Inquitarian Tots Pero también Me hacen falta monedas Y como no se venden Los jugadores Pues voy a tener Que darle a venta rápida Y nos da 160 y tantas mil monedas Total 187 mil Que nos va a permitir Abrir unos cuantos Sobres más Aquí voy a hacer Un pequeño cortecito Ligerito cortecito Porque llevamos Casi media hora Y tengo que salir Un segundo Así que bueno Espérame un segundito Y ahorita Beso Esperando A que dé la hora Para ver Si ahora Me tocara Un bonito Giovanni Un precioso Tots El que sea Me conformo hasta con Un media setenta y algo Me conformo con Un bronce Tots Me conformo con que Con que me toque Giovanni normal Un sobre Bueno no Ok ya vamos a empezar Porque ya estoy Vareando mucho Ya estoy Vareando mucho Si La locura La locura Si Lleva la locura Y bueno Ya estamos de regreso Después de ese Pequeñísimo corte De prácticamente Cinco minutotes O algo así Más o menos El chiste es que Estaba esperando Justamente a que Diera cinco minutos Para la hora Para ver si funciona Mi teoría Y a ver si En estos sobres Que vamos a abrir Nos puede tocar Algo súper épico Como canales Que la verdad Es que es un jugador Bastante bueno No la verdad Es que No porque Aunque Entonces yo le noto Un cierto parecido No sé ustedes Díganme Pero le noto Un cierto parecido A un Al actor este De la teoría Del Big Bang Bueno Es el parecido Que lo noto O sea a lo mejor Alguien ya me estará Llamando loco Que no se parece a nadie Pero bueno Esa es mi opinión Sheldon Sheldon Creo Bueno Es el personaje Pero no sé Cómo se llame El actor en sí Almacenar todo En el club Y veremos Si nos puede tocar A algún jugador Bueno Por favor Que así sea Simplemente Quiero ver A Giovanni Ahí Simplemente Es más Una cartita De estas azulitas Sería bastante bien Y me toca Luka Modric Efectivamente Y le acabo de meter Un escupidazo Aquí Al teléfono Nos acaba de tocar Luka Modric Que no sé si se venderá La verdad No tengo idea Nunca me ha tocado En un sobre No sé también Si probarlo O no Tiene 76 de ritmo 89 de regate 74 de tiro Y Si bien es cierto Nunca se dejen guiar Por el ritmo De un jugador Porque puede ser Que incluso Este 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 Que tenemos Víctor Casadeus Casadeus Para nombrecito Bueno Para apellido Seguramente A pesar de que Tiene ritmo 68 Corra un poquito más O un poquito menos O sea Nunca se dejen guiar Por los ritmos Porque La verdad es que Afectan otros factores Para que corran más Los jugadores Entonces es eso Así que vamos a almacenar Este bonito Luka Modric O sea Me están No sé por qué Pero me están Me están Dando jugadores Como para Para bajar el golpe De que no me haya tocado Ningún top Saben No se preocupen Que seguramente Más adelante Yo voy a estar Abriendo sobres Ya por mi parte Y a lo mejor Me pueda tocar Giovanni O si no Pues vendo algún jugador Y trato de Comprar a Gio Porque la verdad Es que si lo quiero Quiero a Gio Y quiero a Snyder Que son de los dos jugadores Que más quiero en este momento Cosas buenas del pack opening Cosas buenas del pack opening Es que me tocó Neymar Me tocó Luka Modric Me tocó Un huevo Me tocó El otro Que no me había tocado Ningún top Ay Ya ves que es impresionante Les voy a mostrar mi club A algunos jugadores Que yo tengo Y voy a mostrarles En el inventario En el inventario Por favor Buscar artículos Y vamos a ver Cuáles son las medias Más altas Y cuáles son los jugadores Nuevos De reciente ingreso Ay No sé No sé En serio O sea Es que Es que Es que En una parte Se siente mal Porque yo ya tenía La confianza De que me iba a tocar Al menos una cartita Azulita de estas Aunque sea la media Más baja Pero una cartita Azulita de estas Y no me tocó Si es cierto Que me tocó Por ejemplo Este Neymar Que está Está muy bien Muy bien Porque ya con eso No sale redituable Lo de las monedas Que gastamos Entonces pues Está bastante bien También nos tocó Este Luka Modric Que igual que si se vende Un millón de monedas Aproximadamente Son 120 y tantas mil Las que me dan Si como un milloncito De monedas Menos de un milloncito Para decir Pues igual No sale redituable Es cierto Que debería estar feliz Porque solamente Gasté como 500 Como 600 mil monedas Aproximadamente Y me tocaron Buenos jugadores Pero Es que Como decir Yo prefería O sinceramente Yo me hubiese gustado Más Un Giovanni dos Santos A que ese Neymar Así de fácil Es que yo Yo por ejemplo No sé Me gustan Esos jugadores Y no sé Les tengo cierto cariño Al igual que si En su momento Me hubiese tocado El Snyder ¿Qué vendría siendo? La abreviación Vendría siendo Im Tom Im Tom I-M-T-O-M International Ah olvídenlo El chiste es que La cartita rosita De Snyder Así para más fácil Pero pues Tampoco me tocó Tampoco me tocó El chicharito O sea No sé por qué Pero creo que nunca Me ha tocado un jugador Que yo quiero En estos sobres No sé por qué A mí me loco Pero no me ha tocado Ningún jugador Que yo Bueno sí ¿Para qué me voy a engañar? Me tocó un jugador Que sí quería Que de hecho Me pudo haber tocado El mejor que hay Y me tocó Pero en este caso No me tocó Ese Giovanni Que la verdad Sí que me hubiese gustado Nos tocó Ese Marcelo Que la verdad Está bastante bien Que se venderá Por unas treinta y tantas mil monedas De hecho vamos a verlo Se vende por Cuarenta y algo mil monedas Que está bastante bien Y pues O sea Como les digo Es un pago pening Que sale rentable Pero que yo Me sigo quedando Con esas ganas De tener Pues Un jugador Como Giovanni dos Santos Tots Que estaría bastante bien Y pues Básicamente Creo que son Todos estos mis jugadores Algunos pues Los tengo Simplemente por tenerlos Otros los tengo Porque son bastante buenos Este Perisic Este Perisic Va bastante bien El normal va bien Y el otro Lo que viene siendo El de la carta Rosita Va todavía mejor Lo tengo incluso En su carta de traspaso Que ya incluso Es media izquierda Que la verdad Es que está bastante bien Tengo a Hualco Tengo a Hernanes Ars de Hernanes Que también lo quiero bastante Que no sé por qué Ya no lo ocupo Pero pues Lo sigo teniendo ahí Guardado Que también va bien Y pues estos son Algunos de mis jugadores Que yo tengo Jesús Navas Que también lo probé Va bastante bien Perín Este lo estoy probando Porque estoy viendo Un video de estos De digamos Los youtubers Que suben FIFA Que vendría siendo Toalink Que supuestamente Decía que este Era un buen portero Yo lo he estado probando Va bien Pero tampoco es que sea Super épico O sea si tuviera Que escoger Entre este Perín Y Lloris Me quedo con Lloris 100% Y ya entre Lloris Y lo que vendría siendo El Oblak De 89 Carta roja de aquí Me quedo con Lloris Es que si O sea No sé por qué Pero Lloris Me ha salvado más veces Que el propio Oblak Y el portero Que más odio El portero Que más odio El portero Que me causó Una decepción Impresionante Se los voy a mostrar Es más Lo vamos a buscar Lo vamos a buscar Liga Ahorita van a ver El peor portero Que he probado En la historia Y he probado Platas He probado Los bronces Hay unos bronces Que van súper bien Que cuando empecé Con el equipo Este de bronces Iban bastante bien Pero ahí Hay un jugador De la liga BBVA Del equipo A ver Está entre uno De estos equipos Y no es el Atlético De Madrid ¿Cuál equipo será? Piensen Un segundo ¿Cuál es el peor portero? Algunos me estarán diciendo No, es que ese portero Es impresionante A mí no me gusta Nada de ese portero Es la peor porquería Que puede existir Es de ahí Que sé que Uno no se debe De confiar por la media Y es por esto Vamos a buscar Posición Portero Vamos a buscar Y aquí está Ter Stegen 93 Me lo dieron En un sobre de estos Gratis No es transferible Como podrán ver Si fuera transferible Ya lo hubiera vendido Venta rápida Seguro 100% Porque Vean sus stats Alguno dirá Están bastante bien Para O sea Es un portero Medio 93 Es Es un portero Épico Es un portero Épico Pero Es una porquería Para mí es una porquería Este portero Yo lo probé Es cierto que tiene Atajadas de larga distancia Pero Esas mismas atajadas Me las hace un portero De plata De media 70 y algo Pero cuando Claro Sí, sí En un tiro de esquina Sale a sacarla Con los puños Y se le resbala Es que ¿Cómo se te puede resbalar? Entra un jugador Solito al área Y es que Se tarda media hora En salir Tiene 38 de velocidad Y eso no me gusta Para nada Tiene 38 de velocidad Y tarda media hora Pueden salir Por favor Y es que luego También en otros tiros Facilitos Se la clava Ese portero No sé Algún día lo volveré a probar Y a lo mejor Me arrepentiré De lo que estoy diciendo Pero de momento Es el peor portero Que tengo A pesar de que tenga Media 93 Así que bueno Ya les mostré Algunos de mis jugadores Este Espero les haya gustado Este Paco Penning Como les digo Nos tocaron jugadores Bastante buenos Pero para mí No son tan buenos ¿Por qué? Porque yo quería A mi Giovanni A mi Giovanni Toss Que sería súper épico Pero bueno Nada Aquí lo voy a dejar Porque ya Cuarenta y tantos minutos Cuarenta y cinco Y sigue contando esto Así que espero les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Y si hay suerte Y todo sale bien El domingo Mañana Tendrán Un video De momentos graciosos O momentos divertidos De Los juegos del hambre Así que espero les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Que el hombre